¿Cansado de recoger el chupete del bebé? ¡Mira esto! ¡Deja que el bebé lo recoja! ¡Gú, gu, gaga! ¡Bien, bebé! ¿Mejor, verdad? ¡Fácil, ¿no? ¡Ten, bebé! ¡Tu biberón! ¡No! ¡Vamos! ¡Debes beberlo! ¡Gú, gu, picabú, bebé! ¡No caeré en eso! ¡Guau! ¿Qué hago? ¡Nada funciona! ¿Algo de música? ¡Guau! ¿Cómo puedo odiar tanto la música? ¡Guau! Este sonajero debe servir. Parece un león. ¡Odio a los leones! ¡Y odio a papá! ¡Nada calma a esta bebé! Tengo que probar algo diferente. Ok, a recortar esta foto de mamá. Le pondré una cuerda. Es elástica. ¡Ayudará! Usaré su bata de baño. ¡Uh, sedosa y suave! ¡Me gusta! Y ahora la cara. La pondré en mi cabeza. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Mami! ¡A comer! ¡Sí, soy un genio. Por fin, el bebé come. ¡Rico biberón! Botella limpia, lista para usar. Ahora hacer la fórmula. ¿Medidas correctas? Ah, improvisaré. Pondré un poco. Eso es. ¡Oh, qué desorden! Bien, ahora mediré. Una cucharada. Cuidado. Cuidado. Demasiado. A soplarlo extra. ¡Ah! Llegó a todas partes. Ok, la tercera es la vencida. Raspo el exceso aquí. ¡No! Es ridículo. ¿Cómo es tan difícil? Puedo hacerlo. No tiembles. ¿Por qué mis manos tiemblan? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Mira este desorden! Ten un truco. Toma un cuchillo. Corta la parte superior. Luego despega la mitad. Ya tienes espacio y una forma de raspar. ¿Ves? ¡Fácil! Aquí tienes. ¡Guau! ¡Mira qué pareja se ve! A sacudir esta fórmula para bebé. ¡Gol! ¡Caga! ¡Rayos! Bueno, el bebé va a comer. ¡Mamá! ¡Mi pelo! ¿Me lo ataste nuevo? ¡Oh, por supuesto! Bien, lo tengo. Ahora gira. ¡Sigue girando! ¡Se acomoda! ¡Muy bien! ¡Eres buena girando! ¡Eso es! Ahora envuelvo la banda al cabello. ¡Wii! ¡Amo girar! ¡Ah, estará bien, creo. ¡Oh! ¡Mira este lugar! ¡Es bonito! ¡Guau! ¡Gira, gira, gira! ¡Oh! ¡Mi lugar favorito! ¡Esta fue una buena manicura! ¡Horra! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Oh, tal vez sea un problema! ¡Sé qué hacer! ¡Oye, ponte esto! ¡Clase de baile! ¡Lindo! ¡A montar un recital! ¡Ahí está! ¡Oh, es tan bella! ¡Podría ser la primadona! ¡La estrella del recital! ¡De la compañía! ¡Sí, reina! ¡Esa es mi niña! ¡Oh, ahí está! ¡Su giro! ¡Su movimiento especial! ¡Brava, brava! ¡Qué actuación! ¡Su belleza conmueve! Y luego, el poni tomó su camino a casa. ¡Horra! ¡Es mi historia favorita! Y allí, se acomodó en la paja y se durmió. Y tú también deberías dormir. Pero, no quiero dormir. La oscuridad da miedo. ¿Qué es eso? ¡Monstruos sombríos! ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡Un monstruo de sombra! ¡Oh, ya veo! ¡Calma! ¡Tengo una solución! Mira, el spray para monstruos de mamá. Es fácil de hacer. Toma una botella de spray, un marcador y cosas divertidas. Usé el marcador para la botella de spray. Parece real con etiqueta. Escribir fue rápido. Agregue un ojo para la O. Se veía bien, pero quería más dinamismo. Estrellas doradas y brillantes. Solo debía llenarlo con agua. Porque ella no sabrá nada. ¡Tarán! ¡El spray para monstruos! ¿Spray para monstruos? ¿Los ahuyenta? ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Toma esto y esto, monstruo! ¡Sí! ¡Los monstruos están en problemas! ¿Qué es eso? ¡Monstruo! ¡Ah! ¡A rociarlo! ¡Oh, cariño! ¡Alto! ¡Soy yo! ¿Mami? ¡Uy! ¡Lo siento! Bueno, está bien, creo. Me alegra que te sientas segura. ¡Uf! Todo quedó limpio. ¡Horra! ¡Se fue! ¡Ahora puedo jugar! ¡Vamos, juguetes! ¡Allá van! ¿Y esto? ¿Zanahoria? ¡Nah! ¡Aburrido! ¿Cono de helado? ¡No! ¡Aburrido! ¡Este caramelo! ¡Vamos los dulces! ¡Es mi favorito! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Dibujar! ¿Con qué color empiezo? ¡Amarillo y rosa! ¡Ok, amarillo! ¡Arte de pared! ¡Disculpa, señorita! ¡Dame eso! ¿Qué crees que haces? ¡Esto seguro será mejor! ¡Ahora puedes dibujar lo que quieras! ¡Horra! ¡Haré un corazón! ¡Son bonitos! ¡Horra! ¡Horra! ¡Ay, no! ¡Mira este lío que hizo! ¡Acabo de limpiar! Ok, debo ser lista con esta cinta. ¡Bien! Hice un cuadrado en el suelo. ¡Perfecto! ¡Eso es! Cariño, ven por favor. Bien, ok. ¿Ves el lío que hiciste? ¿Pondrías todo en el cuadrado? ¡Es tan dulce recogiendo sus cosas! ¡Y directo al cuadrado! ¡Como esperaba! ¡Adiós, mami! ¡Listo! ¡Todo al cuadrado! ¡Oh, terminó! ¡Como un angelito! Espera, ¿dónde está? Debió dejar su habitación. ¡Hola, mami! ¡Oh, ay, no! ¡Mira! También puse cuadros en tu habitación. Así guardarás tus cosas. ¡Lo saqué todo por ti! ¡Guau! Bueno, gracias. ¡Qué dulce! ¿Cómo harías para que el bebé acepte su biberón? ¡Cuéntanos! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos como este.